Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Piroxicam. Piroxicam es un medicamento conocido por ser un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, perteneciente a la familia de los ácidos fenólicos. Se utiliza para tratar diversas afecciones que causan dolor, inflamación y rigidez, principalmente en las articulaciones. Aliviar los síntomas de la artrosis es especialmente útil para reducir el dolor, la hinchazón y la rigidez en las articulaciones afectadas por la osteoartrosis, que es el desgaste del cartílago articular. Controlar la artritis reumatoide, aunque no cura la enfermedad, ayuda a controlar los síntomas como dolor, inflamación, rigidez y dificultad para mover las articulaciones. Reducir el dolor en otras condiciones, en ocasiones, se puede usar para tratar el dolor menstrual primario, el dolor postoperatorio y la inflamación asociada a la gota. Piroxicam actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas, unas sustancias del cuerpo que participan en la inflamación y el dolor. Esto alivia los síntomas asociados a diferentes condiciones inflamatorias. Piroxicam es un medicamento que debe ser recetado por un médico, quien evaluará tu caso y determinará la dosis y duración del tratamiento adecuadas. Existen riesgos asociados a su uso, como úlceras estomacales, sangrado intestinal, problemas renales y cardíacos. Es importante informar al médico sobre cualquier condición previa de salud y otros medicamentos que estés tomando. Hay presentaciones disponibles en diferentes formatos, comprimidos, cápsulas y gel tópico. La forma de administración dependerá de la indicación y las recomendaciones del médico. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.